La Secretaría de Salud inició la Semana Nacional Antirrábica en la cual pretende aplicar 58 mil vacunas. Para ello se instalará un promedio de más de 60 puestos de vacunación. Hoy por la mañana, autoridades médicas se dieron cita en el Centro de Salud número 15 para arrancar la campaña de vacunación que comprende del periodo del 22 al 28 de marzo, donde desde muy temprano la fila para vacunar a las mascotas ya era larga. La responsable del programa de campañas, María Clara Zul Reyes, mencionó que entre los más de 60 puestos de vacunación, dos de ellos serán fijos. Son 58 mil dosis, vamos a tener módulos prácticamente en toda la ciudad. Tenemos módulos permanentes que van a estar en la agenda del Issste, Cava con Ruta 5, permanente el Centro de Atención Canina durante toda la semana. Va a ser del 22 al 28 de marzo, en un horario de 8 y media a 2 de la tarde. Del mismo modo, María Zul informó que cuenta con el biológico para vacunar a 60 mil mascotas. Tenemos contemplado nosotros, incluso si llegaran hasta 60 mil mascotas tenemos el biológico, pero la meta en sí son 58 mil. Entre los asistentes al evento, resaltó la participación de los topos de México, quienes hicieron hincapié en el cuidado de las mascotas, ya que estos también salvan vidas y el compromiso de los dueños con los caninos es velar por la salud de estos, lo que implica vacunarlos contra la rabia. Por su parte, el Consejo Directivo del Colegio de Médicos Veterinarios, representado por Enrique Corona, expuso que serán cuatro veterinarias en diferentes puntos de la ciudad, donde también se aplicarán las vacunas. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Notivisión, Suil Maché.